Música Hola amigos, bienvenidos al canal ¿Qué tal? Jerry, ¿cómo estás? Hola Andy, ¿cómo andan? Hoy estamos como programer con dos invitados Ron Perkinson y Luke Kennedy Hola, ¿cómo estás? Hola amigos de YouTube Hola Andy, hola Henry Hola Luke Kennedy Gracias a todos a todos Venir a ver para estar en tu programa No, hoy estamos de festejo porque pasamos las 10.000 vistas así que estamos compartiendo con amigos y les tenemos un especial de los pioneros de glam rock la banda de Mark Holland T-Rex Vamos con el video Pasamos a contar la historia de T-Rex Fue una banda de rock fundada en Londres en 1967 por Mark Holland que era el guitarrista y el cantante el líder de la banda bajo el nombre de T-Rex lanzaron cuatro álbumes de estudio con un sonido acústico cercano al folk rock y al rock psicodélico no fue hasta 1970 Henry que cambia totalmente el estilo de rock de rock psicodélico y folk pasó al glam rock pero más adelante vamos a decir que no fue el creador de glam sino que fue uno de los pioneros bueno Henry vamos con el detallado de los miembros de la banda bueno Mark Holland voz guitarra líder 1967 a 1977 fallecido en 1977 Steven Peregrine Tuck percusión 1967 a 1969 fallecido en 1980 Mike K Finn percusión 1969 a 1975 fallecido en 2003 Steve Curry bajo 1970 a 1976 fallecido en 1981 Bill Legend batería 1971 a 1973 Howard Kylan coros 1970 a 1972 Gloria Jones teclado y voz 1973 a 1977 Jack Green guitarra rítmica 1973 Dino Dines teclados 1973 a 1977 fallecido en 2004 David Luton batería 1973 a 1976 Herbie Flowers bajo 1976 1977 Tony Newman batería 1976 1977 y Mark Volman coros 1970 1972 bueno ahí está la lista larga lista de integrantes de músicos de tiranosaurios de T-Rex que después en 1970 se pasa a cambiar el nombre por T-Rex y es cuando comienza a hacer glam rock bueno vamos con más data a partir del tercer disco Unicorn la banda empieza a cambiar su estilo musical añadiendo nuevos instrumentos como la guitarra eléctrica en 1970 Volan acortó el nombre del grupo a T-Rex y grabó piezas más accesibles con un álbum Electric Warriors el grupo se encuentra con un éxito sin precedentes en el Reino Unido desde los Beatles T-Rex se convierte en una de las primeras bandas de glam rock de la historia los sencillos Hot Love Head & Dawn Telegram Sun y Metal Guru alcanzaron el primer lugar en la lista UK Singles Chat a partir de 1974 el grupo se volvió mucho menos popular pero su música siguió evolucionando agregando nuevos estilos a su sonido como el soul funk y gospel y acá vamos a aclarar porque se volvió menos popular porque fue una banda que no se allornó a las reglas del juego del glam de las super bandas de ese momento como por ejemplo David Bowie por ejemplo Sparks o por ejemplo Sweet podríamos nombrar también a Slay a un montón de bandas de ese momento que en Londres tenían un sonido más demoledor más eléctrico más rabioso más poderoso más pesado siempre aparte que de todos esos condimentos tenían una eran más evolucionados musicalmente y T-Rex se quedó un paso atrás no era tan como te lo puedo explicar Henry no era tan claro tan tan melódico tan pesado como de esa época se hacían un sol un funk más simple claro y aparte tenían timbales tenían percusión que ya para los años de 1974 ya no se usaban percusión en las bandas de glam sino que era más era una antesala a lo que iba a ser después en la década del 80 al hard rock porque ya eran guitarras distorsionadas claro teclados bateristas que tenían protagonismo y bueno había algo de teclados y por eso decimos que T-Rex dejó de ser popular porque no se no se allornó con el resto de las super bandas de glam que habían en los años en la década de 70 bueno Henry vamos con más data de Mark Bolland si la banda pasó por múltiples cambios personal con Mark Bolland como único miembro constante también era el único letrista y compositor del grupo la agrupación dejó de existir en 1977 tras la muerte de él o sea de Mark Bolland en un accidente automovilístico con apenas 29 años desde ese entonces el grupo ha ejercido una influencia considerable en las bandas de diferentes géneros musicales durante varias décadas si hay que destacar Henry que a pesar de la pérdida de Mark Bolland y la separación de la banda todavía siguen vigentes porque se sigue escuchando tanto en películas como en series la la y en las influencias de otras bandas y en las influencias de otras bandas se sigue escuchando temas de T-Rex en cover de T-Rex hasta nuestros días y aparte quería contarles una anécdota también una pequeña historia de que contó en la década del 80 o 90 no me acuerdo David Bowie cuando era nadie que conoce a Mark Bolland en un trabajo que tenían y él tenía una forma particular de cantar y de hablar y él cuando se le presenta a David Bowie le dice bueno soy Mark Bolland pero ya creyéndose una estrella cuando no lo conocía nadie es una anécdota que quería compartir con ustedes sí muy buenas anécdotas bueno Henry ahora vamos con la discografía vamos a dividirla en dos partes la discografía con T-Rex que eran cuatro discos y la discografía con T-Rex cuando se transforma en Glam y cabe destacar que ahora vas a nombrar el título de un disco que me parece que es el título más largo que existe en el planeta de un disco de rock el tema el disco se llama el disco es My people were afraid and had sky in their head but not their real content to wear start on their blows de 1968 Puppets Sears The Angel of the Age 1968 Unicorn 1969 A Bird of Stars 1970 bueno y ahora como T-Rex que acá es la época más glam empiezan con T-Rex en 1970 Electric Warrior 1971 The Slider 1972 Tanks 1973 Sing Hallow and the Hidden Riders of Tomorrow 1974 Light of Love 1974 Volans Zip Gun 1975 Futuristic Dragon 1976 y Dandy in the Underworld 1977 bueno tenemos que mencionar también que porque es uno de los peñeros de Glam porque en 1970 ya Bowie hacía Glam y desde antes también Slay hacía Glam en 1970 Sweet hacía Glam en el 71 72 en Inglaterra y en Estados Unidos estaba Alice Cooper que ya a partir de 1968 y 1970 empezaba a hacer Hard Rock y Glam y Jobria también que era el David Bowie americano en 1969 y 1970 ya también tenía discos que dos discos que hacía Glam así que fue una gran influencia para todo el movimiento que vino después en toda la década del 70 del Glam Rock que a su vez después fue lo que dio el pie para las grandes bandas de Hard Rock de los 80 y 90 si tenés que elegir un tema Henry ¿cuál elegirías? yo elegiría Shed It On si bueno yo también lo mismo coincidimos nuevamente bueno entonces resumiendo es un clásico y un icono de Glam Rock y ¿qué otra cosa podemos decir? podemos decir que si uno ve los videos de T-Rex se puede dar cuenta cómo influenció también en la imagen y cómo influenció también en la escena que tenía Mark Holland en el escenario porque después bueno como músicos como por ejemplo Paul Stanley te das cuenta que sacó mucho de la escena de Mark Holland si es verdad los movimientos de la cabeza cómo se plantaban en el escenario es verdad eso tiene la influencia de Paul Stanley y los movimientos que hacía Mark Holland en esa época en el 70 y todo eso claro bueno sin más nada que decir pasamos a los saludos Henry dale bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video se lo dedicamos especialmente a Ever y bueno saludamos a nuestros amigos de Colombia a nuestros amigos de Venezuela España nuestros amigos de Nicaragua nuestro amigo Sandro de Australia Guillermo de acá de Argentina y bueno y Lili por favor te suscribite Lili por favor bueno gracias a nuestros amigos por haberle ido al canal gracias amigo Andy gracias amigo Carly y por dejarnos participar de sus videos son muy buenos son muy originales por favor amigos de YouTube no se olviden denme a la campanita y al suscribirse muchas gracias Felicitation Felicitation es Congratulation es Congratulation bueno hasta el próximo video no se pierdan la semana que viene la primera banda en vivo desde una sala de ensayo no vamos a decir que banda es porque queremos que sea sorpresa pero comenzamos con la gran sesión de bandas en vivo nos vemos hasta el próximo video no se pierdan y te pierdan y te pierdan en vivo